¡Suscríbete! 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 para bautizar con el término salsa el nuevo LP que iba a estar lanzándose al mercado Los Durísimos en 1968, por esa entrevista que surgía en esta radio hablando de que qué tipo de música tocan ustedes, no, es con sabor, es como el ketchup y de momento dicen salsa, en 1968 con ese big jockey, con Richie Ray es que salen y le ponen el nombre de salsa Entonces para comenzar con el origen y la historia, tengo unos videos, voy a comenzar con la parte 1 de este video Tengo un video que les gustaría mostrarles a ustedes, para mostrarles la origen de la salsa Salsa está en todos lados, en las películas, televisión, clubes, vídeos musicales y escuelas de baile ¿Sabe alguien de verdad cómo apareció este baile latino tan sexy y caliente? Salsa es un estilo de baile latino internacional que tiene sus raíces en África, el Caribe, el Sur y el Norte de América Salsa se define como una mezcla de distintos ingredientes para dar sabor a la comida que puede conllevar a un sabor picante, denominándose la característica más principal de este baile tan caliente Todo comenzó en África, con la conga, el cuero sobre madera El origen se remonta desde el tráfico de esclavos, traído desde África hasta Caribe en la forma de rumba Estos ritmos se usaban para venerar sus distintos dioses Los esclavos fueron forzados a convertirse al cristianismo pero conservaron su música y baile sólo cambiando los nombres con los que se referían a sus dioses En Cuba, los ritmos de tambor africano se mezclaron con la música de Cuba y el baile del danzón, que era una mezcla de danza criolla y danza y contradanza europea Así apareció ese estilo conocido como son cubano y se empieza a escuchar la clave, como un elemento más de la música afrocubana La clave, el elemento más importante La clave es uno de los instrumentos más importantes, sino el instrumento más importante de la música latinoamericana, afrocaribeña y de África Occidental La radio llega a Cuba en 1922, junto con americanos que se escapaban de la ley seca Esto expuso a mucha población al son cubano y por primera vez la música afrocaribeña se hizo popular en los Estados Unidos Bajo el nombre de rumba, la música y el baile empezaron a hacer sus primeras apariciones en los salones de baile americanos durante los años 30 En Cuba, el danzón, bailado en pareja, se había consolidado como el estilo más difundido en los salones hijo directo de la banera y la contradanza Y es a partir de allí cuando cada cierto tiempo parece llegar el momento en que los bailarines y músicos busquen alternativas que los entretengan y pongan a bailar nuevamente Primero, como se dijo, fue el danzón Una vez que se puso pesado y monótono, le incorporaron el danzonete al final del tema para hacerlo más alegre y suelto para los bailadores Luego, el son oriental Luego llegó el mambo en los 40 El chachachá en los 50 La pachanga en los 70 Y así sucesivamente hasta llegar al songo en los 80 Y por supuesto, a la timba en los 90 Alrededor de los años 30, el compositor cubano Orestes López compuso una pieza de danzón a la que llamó mambo En 1943, Pérez Prado, amigo de López, llamó a su banda mambo Que en realidad significaba conversación con los dioses Lo que nos trae de vuelta a la influencia original de África El mambo de Pérez Prado era una versión más animada de la música cubana Añadiendo elementos de metal y percusión Según la historia, inventó unos pasos que acompañasen la música Y los presentó en el Club Tropicana en La Habana en el año 1943 En 1951, Pérez Prado fue de gira por los Estados Unidos Y el mambo se convirtió en una locura Y Pérez se convirtió en el famoso rey del mambo El mambo apareció por primera vez en el Park Plaza Ballroom de Nueva York Un lugar favorito para los bailarines e entusiastas de Harlem Español Sin embargo, el verdadero avance del baile llegó cuando ganó el de entusiasmo En el 1947 en el Palladium, ubicado en el centro de Manhattan En un principio, el Palladium abrió sus puertas como un club solo para blancos Sin embargo, el negocio era pobre y el promotor Federico Pagani Fue capaz de persuadir al dueño para organizar fiestas de música latina Aunque en un principio, solo los matines de los domingos Abrió sus puertas a los puertorriqueños y a los cubanos Y se convirtió en un lugar poco común para los blancos Los negros y los latinos se unían Desde la pertiva del Palladium, la música y el estilo de baile conocido como mambo Empezó a ser la sensación en América con notoriedad La era del Palladium fueron los días de gloria del mambo Y las noches se llenaron con los ritmos de los tres reyes del mambo Tito Rodríguez, Tito Puente y Machito Los dos titos trajeron la influencia puertorriqueña al mambo También se añadió la influencia del jazz Con los sonidos afrocaribeños Sumándose otra capa de maravillosa complejidad Allanando el camino para el nuevo sabor del baile Que sería más tarde conocido como salsa Como comienza todo esto El mambo, el cha-cha-cha Y todo eso en Estados Unidos, en Cuba, los puertorriqueños Es bien bonito Y usualmente cuando pensamos en salsa Rápido pensamos en los mejores Que son Celia Cruz Que si ustedes no lo saben Hay una serie que se llama Celia Que la estaban dando por Telemundo Y si ustedes están interesados en ver la serie de Celia Pueden ir a telemundo.com Y ahí pueden conseguir los capítulos de la serie de Celia Fíjate, yo cuando vi que estaban anunciando esa serie A mí se me pararon los pelos Porque de verdad enseñan como la vida de ella Y las cosas que sufrió Y las cosas que tuvo que pasar ella para triunfar Y todos sabemos que la guarachera Celia fue excelente Un ser humano que siempre donde ella paraba Ella tenía una sonrisa Y hacía a todo el mundo reír con su sonrisa Con sus pelucas y sus colores y todo Pensamos siempre cuando pensamos en salsa Pensamos en los grandes Entonces de estos tiempos pensamos en gentes como Marcanto, Niyadi Rivera Ese tipo de personas Rubén Blades Son los que pensamos en ellos Los más jóvenes cuando salieron DLG Que fueron tremendos Porque entonces la salsa se empieza a mezclar Con los diferentes otros géneros Y yo me acuerdo en Puerto Rico Unos cuantos años atrás Bueno, no quiero decir cuánto Bueno, no quiero decir mi edad Pero en un tiempo tenían un grupo Que fíjate, no me acuerdo bien el nombre del grupo Pero era un grupo que combinaba la salsa con el rock Sí, la salsa se ha combinado Y ha estado mundialmente por todos lados Hay un grupo que se llama Africando Que son músicos neoyorquinos Y cantantes africanos Y como Salif Kita e Ismael Law Que son combinaciones de gente de acá De neoyorquinos con gente africana De por allá Y juntan estos géneros Y estas culturas Para hacer diferente Salsa más sabrosa O salsa más movida Porque siempre cuando uno lo junta Como en estos tiempos La han juntado mucho con el reggaetón Que el reggaetón ustedes saben Que de momento apareció Y se ha quedado Mucha gente decía No, que ese palo Eso se va Es de un bumbuneo Eso se va Pero se ha quedado Que entonces más adelante En otro de los shows Que vamos a estar hablando Sobre orígenes De la música hispana Vamos a estar hablando También de reggaetón De donde comience Todo eso Pero entonces Como estamos hablando Sobre la salsa Vamos a tener Otro video Para continuar El origen De la salsa Así que el paladio El mambo Y el cha 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 Fueron los padres De la salsa Pero aún era muy diferente Tenía muchos pasos abiertos Los bailarines bailaban En diferentes tiempos De ritmo de música No había baile en uno O en dos No había ninguna técnica Real en el tiempo Bailarines de todo tipo De clases Se reunían Y llevaban su propio estilo Ballroom Tap Jazz Swing Todo ello Lo incorporaba A los nuevos pasos Del mambo Que conocían En mayo de 1966 El paladio Cierra sus puertas Y los tres grandes Encuentran su nuevo lugar En el Corso Night Club La música del mambo Se tocaba Casi todas las noches De la semana Y fue allí Donde un joven Puertoriqueño Llamado Eddie Torres Aprendió a bailar el mambo Solo viendo A los otros bailarines En el club En estos momentos El mambo Se había convertido En un baile expandido Y algunos elementos Que no son familiares En la salsa Empezaron a aparecer Como el crossbody lead Y los giros La década de 1970 También dio lugar Al merengue A principios El hip hop El disco Y el hassle Entre los seguidores Eddie Torres Mantiene el mambo Con vida Enseñando teoría musical Y estandarizando Los tiempos De la música En el baile Estableciendo por primera vez Los tiempos En el 2 Y el 6 De los cambios De dirección Del baile en línea Tito Puente También explicó Que en el mambo El break step O el cambio de dirección En 2 Era un matrimonio Con la música Ya que sincronizaba Con el sonido Del golpe Más acentuado De la conga ¿Qué es salsa? Salsa es flavor En spice Salsa es latin soul Salsa es ritmo Rhythm It started In Africa Con la conga En 1973 En 1973 Un puertorriqueño Llamado Easy Senabria Puso en marcha Un programa de televisión Llamado salsa También lanzó Una revista Llamada Latin New York Donde habitualmente Se utilizaba El término salsa En 1975 Latin New York Organiza por primera vez Los salsa awards O premios salseros Cubriendo Todo este evento El New York Times Newsweek Y Times Magazine Entre otros Generando un gran interés En todo el mundo En lo que parecía ser Un nuevo tipo de música Algunos músicos Protestaron por el término Salsa Quejándose de que Easy Simplemente difundía Una nueva etiqueta De la música cubana Pero en muchos sentidos Era nuevo Había evolucionado Con el tiempo Algo único en sí mismo Lo que en un principio Era de origen afrocubano Había encontrado Un hogar en Estados Unidos Y adoptado Por la comunidad latina De Nueva York Las innovaciones Realizadas por músicos Puerto riqueños Talos como Tito Puente Tito Rodríguez Willy Colón Y Héctor Lavoie Transformaron la música Basada en afrocubana En la única y auténtica Música latina de New York La salsa moderna Es algo que se desarrolló En Nueva York A través de la fusión De diferentes influencias Culturales De lo que algunos Pueden considerar Un fenómeno americano De cosecha propia En 1980 Eddie Torres Comenzó a formalizar El mambo en dos E hizo que algunos Bailarines profesionales Aprendieran su estandarización Y su repertorio de movimiento Que tenía en nombre propio En ese momento Se empieza a nombrar El baile salsa Termino que ha sido Reconocido internacionalmente Para referirse A la música De origen afrocubano Al igual que en Nueva York A la música latina En sus bailes Y desplazando la educación De la salsa Fuera de las calles E introduciendo En las escuelas Esto facilitó Que los estudiantes Aprendiesen giros En otras técnicas Y como resultado La salsa de hoy Enfatiza más que La pareja de baile Esté más cercano El uno del otro Por otro lado Por otro lado También fue atribuido Por la popularidad De Hassel En la comunidad latina De los años 70 Y la incorporación De la pareja En el baile La formalización De la salsa Hizo el baile Mucho más comercial Porque significaba Que se podía aprender En clases Ahora Escuelas de toda parte Del mundo Ofrecen clases de salsa Y se ha convertido En uno de los estilos De bailes más populares Hay gente bailando salsa En Londres Taiwán Corea India Y hasta en Japón Increíble La salsa Por todos lados Salsa por todos lados Y como comienza En estos tiempos Como Celia Cruz Celia Cruz Ha sido mundial En todos lados Han escuchado a Celia Cruz La han visto Y por eso Esas canciones de ellas Que siempre eran Tan alegres Y de eso Es que se trata La salsa Porque donde quiera Que ponen salsa Todo el mundo rápido Queda como despierto Como hay Hay que pararse Hay que bailar Quiero recordar A las personas Que están viendo Que no se olviden Que en el Crown Plaza Todos los jueves Tienen el día caliente Que le llaman caliente Caliente night Y tú pagas 10 dólares Tienes el buffet De comida hispana Tienen bailar Y casi todos los jueves Tienen Eso de las 7 Y las 7 y media De la noche Tienen una persona Enseñando clases De baile Y muchas veces Dan clases de salsa Dan clases de bachata Dan clases de merengue Son las personas Que están interesadas En aprender A bailar salsa Pueden pasar por allá En los jueves Nuevamente Y para que sepan A mí me gusta Ir allá Lleva varios tiempos Que no he ido Fui hace 2 o 3 semanas Y sí Todavía siguen ahí Usted paga un dinero Nada más que para entrar Entonces tiene comida Tiene la clase de baile Le dan una bebida Con su tiquecito Que usted paga Al principio Pero sí Le dan una clase De baile Y como dije Pueden aprender salsa Yo sé que muchas personas Muchos de nosotros Los hispanos A pesar de que somos De origen hispano Seamos de Puerto Rico Seamos de Santo Domingo O de México O de donde sea No sabemos Bailar Estos géneros Hispanos O estos géneros Que la gente dice No, pero si tú eres Puerto Riqueña Tú tienes que saber Bailar salsa No necesariamente Entonces Si ustedes están Interesados Acuérdense De ir a Necrán Plaza Que tienen esa clasecita Que la dan Y te dicen Ahí vamos Paso por paso 1, 2, 3 1, 2, 3 O 1, 2, 3, 4 O 4, 3, 2, 1 Pero sí Se hace muy bueno Y para que Aprendan Las personas Que quieren aprender A bailar Los diferentes géneros De música hispana Pero sí Nosotros acá Vamos a tratar De traerle En los diferentes Programas Diferentes meses Este mes Lo dedicamos A la salsa De donde se origina De donde viene Entonces ya nuevamente Vamos a estar Hablando sobre Otro tipo de géneros Como dije anteriormente Vamos a estar Hasta hablando Sobre el reggaetón Como se originó De donde viene Y todo eso Pues hoy lo comenzamos Con la salsa Después vamos a hablar Del merengue De la bachata De la música norteña De la reggaetón Porque hay veces Que verdad Nosotros aunque Seamos hispanos Se nos olvida De buscar Las raíces De nosotros De donde venimos Porque yo Fíjate Yo aprendí muchísimo Al empezar A buscar Esta información Para aprender Sobre este tipo De música Yo Entonces cuando Vi los videos Me encantó Mucho La cronolización Que él hizo El muchacho Que hizo este video Que lo saqué De YouTube La parte 1 Y la parte 2 De YouTube Y sí Muy muy interesante Y esas son cosas Que a veces A nosotros Se nos olvidan De buscar Las raíces De nosotros De donde venimos Pero es bien interesante Bien interesante A mí lo más Que me estuvo curioso Fue Lo que les dije Anteriormente Cómo fue que sacaron Ese nombre De ponerle A ese tipo De género La salsa Estaban hablando Del ketchup Y de momento Ustedes lo que tocan Es salsa Y esa Ese término De salsa Que lo bautizaron Así Esa versión Es apoyada Por los diferentes Cantantes Como Rubén Blades Tite Curet Tite Curet Alonso Y otros Que dicen Que sí Que fue así Que con ese D-jockey Fidias Danilo Escalona Haciéndole la entrevista A Richie Ray Fue que de ahí Salieron a decir Que empiezan A llamarlo Salsa Porque estaban Hablando del ketchup Y de las papitas Y de todas esas cosas Que se hacen En Estados Unidos Para mí Eso fue lo más Curioso Que salió de ahí De una entrevista Que se están haciendo Y por eso Es que así Vamos a aprender Bastantes cosas En los próximos meses Que vamos a estar Hablando de los diferentes Otros orígenes De música hispana Como les dije Anteriormente No se olviden Que también está La serie Que han hecho De Celia Si usted quiere Aprender sobre La vida de ella Pueden ir a Como dije A telemundo.com Y ahí están Hablando Perdón Ahí pueden buscar Los diferentes Capítulos De la serie Para que aprendan También sobre La vida de ella Porque a veces Como dicen Tenemos que buscar Las raíces De nosotros De donde venimos Para saber Quienes somos Y hacia donde vamos Y también Si queremos aprender A bailar Yo sé que Teresita Tú que nos estás Mirando desde allá Desde Puerto Rico Teresita bailaba Por todos lados Cuando era joven Ella Competencias De baile De salsa Y todo eso Son todos aquellos Que quieran Aprender a bailar Nuevamente Los invito A que pasen Por el Crown Plaza Vayan allá A Caliente Nights Y allá Pueden aprender Como les dije Están esas clases Que le dan Usted va Usted come Usted Se toma Su bebida Que le den O que usted pida Usted se da Su clasecita Se coge Su clasecita De baile Ya sea Merengue Bachata Salsa Lo que sea Y entonces Baila ahí Toda la noche Porque ahí Esto es así Cuando estamos Nosotros los hispanos Juntos en una fiesta Y vamos a bailar Y hay música alegre Y música Y todo el mundo Se para Y todo el mundo Va a bailar Y todo el mundo Va a bailar Con todo el mundo Y entonces También como están Los muchachos Que son parte De los Que dan la clase Van los estudiantes Ahí Entonces todos Bailan con todos Juntos Y como mencionaron En el video Que ahora En estos tiempos La salsa es más De bailar En pareja Eso se ve allí Usted pase por allá Para que lo vea Que de verdad Si se goza Y se aprende Y verdad Nosotros seguimos Gozando Y seguimos aprendiendo Como les dije Nuevamente En los próximos Meses Vamos a estar Hablando De los orígenes De la música Hispana Este mes Hablamos de la salsa Como ya ustedes saben Todo comenzó Desde los inicios De 1933 Y era todo Verdad Con nuestras raíces Africanas Y los cubanos Y los puertorriqueños Y todavía se escucha La salsa Mira Tantos años Desde el 1930 De los 30 Todavía hasta ahora La salsa Está viva Usted va A todos los Festivales Estos hispanos Los festivales Puertoriqueños Y todo esto Siempre hay salsa Siempre hay salsa O sea Que la salsa Sigue viva Aunque sigan Naciendo nuevos géneros O diferentes culturas Como decía En el video Todo el mundo Hasta en Japón Están bailando salsa Así es Con estos otros Tipos de género Que son Todos a bailar Y todos a gozar Y todos a Como somos nosotros ¿Verdad? Nosotros somos así Los hispanos Que todo es a gozar A bailar ¿Verdad? Y siempre hay comida Porque siempre hay que tener comida Pero sí Eso es lo que vamos a tener Los próximos meses Aprendiendo sobre los orígenes De nuestra música hispana Quiero mandarle un saludito También a Vicky Que iba a estar con nosotros Presente hoy Y no pudo venir Vicky Te quiero mucho Muchas gracias Por tu cooperación Que tú siempre estás aquí Te queremos mucho Teresita Felipe A todos ustedes Espero que estén teniendo Un buen nuevo año Y esperamos Que sigan con nosotros Los próximos meses Para seguir aprendiendo Sobre el origen De nuestra música hispana Entonces nos vemos A la próxima Que vamos a estar hablando Sobre el merengue Nos vemos Muchas gracias Y hasta la próxima ¡Gracias!